Encuentro que abría la 39ª jornada en la Liga 1-2-3, en la Romareda se enfrentaban Real, Zaragoza y Sporting. Se iba a poner en ventaja el equipo asturiano, asistencia de Euróz Yurjevic para el gol de Robin Lott en el minuto 8 del primer acto. Iba a empatar el partido el Real Zaragoza, centro raso de Julián Dermás. Definición con suavidad poniendo el interior de Álvaro Vázquez en el minuto 39 de la primera parte. En la primera jugada del segundo acto, genialidad de Robin Lott para conseguir el doblete y poner de nuevo por delante en el marcador al conjunto de José Alberto. De nuevo remando a contracorriente el Real Zaragoza, que iba a empatar en esta jugada. El gol del Papu, cazando ese balón muerto en su primera intervención desde su entrada al verde. Y aquí culminaba la remontada el equipo de Víctor Fernández, asistencia espectacular de Carlos Nieto desde la izquierda. Doblete de Álvaro Vázquez, acomodando la pelota con el interior para batir ahí a bocajarro a Donny Martín. Iba a haber tiempo para un gol más, con algo de polémica, eso sí, asistencia de Pep Biel. El balón que tal vez salía por completo, definía casi a puerta vacía Marwalt. Al final, triunfo de los locales en la Romareda, Real Zaragoza 4, Sporting de Gijón 2.